hola 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 amigos de fútbol total espero que estén muy bien bueno en este vídeo te voy trayendo la tabla de posiciones actualizadas faltando tres fechas para acabarse las eliminatorias rumbo a catar 2022 además próxima fecha horarios y predicción acerca de la próxima fecha así que amigos quédate hasta el final bueno amigos vamos a arrancar primero que todo con la tabla de posiciones que está de la siguiente manera faltando tres fechas argentina y brasil ya están clasificados ecuador casi adentro a un triunfo perú por su parte se metió increíblemente en zona directa de clasificación con 20 puntos al ganarle a colombia uruguay está en repeche con 19 puntos colombia fue la gran perjudicada de estar clasificado directo a estar afuera de todo chile prácticamente le digo adiós también con la derrota de local con argentina bolivia paraguay venezuela ya la tienen casi imposible y la próxima jornada no tiene margen de error empezamos con el partido entre bolivia y chile que se jugaría el martes casi toda la fecha jugaría también el martes todo casi al mismo horario bolivia y chile jugarían el martes a las 3 de la tarde eso sí eso es horario local horario aquí en colombiano no yo creo que para la zona sur argentina chile son creo que el horario es dos horas después pues lo tengan presente uruguay venezuela uruguay tenía en la clasificación o por lo menos asegurar casi la clasificación de local ante venezuela que goleó a bolivia 6 de la tarde ya tenía que consultar el horario yo estoy aquí en colombia así que bueno él para que lo tengan presente argentina colombia colombia complicado complicadísimo tendría que ganar la argentina para soñar argentina podría dejar el no cabo a colombia lo visto ya eliminado increíble brasil paraguay 7 y 30 de la noche ahí está brasil ya clasificado paraguay casi eliminado no creo que un milagro realmente salvaría paraguay yo lo voy a eliminado y el clásico yo creo que casi con la jornada es este perú jugaría entre ecuador el último compromiso 9 de la noche el martes también el último compromiso perú ecuador el clásico y bueno mi predicción para este partido el partido entre bolivia y chile bueno como bolivia es local y es bastante fuerte de local yo creo que este compromiso va a estar así en dos para bolivia uno para chile solamente porque bolivia es local sino daría ganador a chile que chile si pierde ya estaría no mejor dicho con un empate ya estaría listo eliminado chile predicción para mi partido en este compromiso entre uruguay y venezuela es la siguiente por ser local uruguay a pesar de que venezuela tiene un técnico que es pekerman voy a dar a uruguay ganador 3 perdón si estoy un poquito todo sido 31 ese es mi marcador argentina colombia y marcador soy colombiano tengo que darle ganador a mi equipo colombia lastimosamente pero bueno vale ganadora colombia 0-1 ganamos allá complicado pero bueno no tengo de otra brasil paraguay brasil aquí la no causa paraguay 2-0 perú ecuador ese partido un partidazo voy a darle un marcador de 1-1 por no comprometerme bueno amigos esa es la predicción próxima fecha horarios de las eliminatorias sudamericanas podrías comentar también tu presión para la próxima fecha y qué equipos se clasifican a catar amigos like comenta y suscríbete chao chao